Y ahora nos tocó salir a las calles para preguntarle a la ciudadanía cómo es que hacen para mitigar el calor que se siente en la entidad. Pues ahorita con agua y con el paraguas. Pues yo me baño hasta tres veces, pero también para mitigar el calor. Pues refrescándome como aquí, sentadito en la sombra o tomando agua. Ventilador. No batalla con la luz, que se les vaya. Sí, la están cortando ahorita. ¿La han cortado? Sí, nada más que viene rápido. Estarnos y nos tratan mucho y tomamos con el paraguas. Es casi imposible porque a muchos no nos gusta mucho estar sudados o nos sentimos mal y la solución muchas veces es bañándonos. Sí se nos está yendo la luz últimamente, pero creo que todas las colonias en García están batallando con eso, con la luz. Pues tomando mucho líquido, agüitas, agua mineral con sal y limón. Es la manera de mitigar este calor porque crean lo que está insoportable. Nos estamos acostumbrando a las altas temperaturas y con esto de que va a seguir cambiando los climas, pues está más, como se dice, más crítico. Esa es la opinión del gobierno, pero qué es lo que opina la ciudadanía, o sea, imagínate que le digan a usted que se bañe una vez a la semana, pues no, verdad, menos va a soportar el calor. Pues si estoy en mi casa, pues no me salgo de la regadera, me echo agua, tomo agua, suero. De tomando agua, te he perdido un litro, no tanta, y en la tarde unas cervezas bien heladas. La neta, desde tomar bastante agua, termino tratando con electrolitos y siempre cargo con un abaniquito de mano, nada más que lo traigo, porque sí, se hace bastante calor. Pues a lo mejor está bien por el cuidado del agua, pero la neta necesitas estar refrescando, porque sí, o sea, si no te puede dar un golpe de calor, o incluso tener un botecito de spray para estarte humectando como si fuese una planta. Tomando agüita natural, fresca, y este, pues paletas de hielo y este, y el sombrero.